Continuamos con más información y en las últimas horas la Policía Nacional logró establecer dos homicidios ocurridos en meses pasados en el área metropolitana de Bucaramanga. Entre los presuntos responsables hay menores de edad. El primer homicidio ocurrió en el mes de febrero en Girón cuando dos adolescentes habrían atacado a un joven de 22 años propinándole más de 70 puñaladas. Dos adolescentes de 15 y 16 años respectivamente quienes de acuerdo a la investigación habrían atacado a la víctima. El segundo homicidio ocurrió en enero al norte de Bucaramanga donde murió un adolescente en medio de una riña. Con el material probatorio recopilado a través de nuestros investigadores se emitió una orden de captura en contra de este sujeto por los delitos de homicidio agravado y uso de menores para la comisión del delito. Por su parte los bumangueses se manifestaron frente al aumento de estos delitos en la ciudad. De pronto la falta de desempleo, la gente busca la plata como sea. Muchos factores, primero la falta de tolerancia, la comprensión y muchas veces el desempleo lleva a las personas a tomar esas determinaciones. Por la educación, la familia, que seguramente no le dan la educación correspondiente. Por su parte la policía invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo a la línea 123.